y pueden elegir sea que compren un paquete de 10 unidades que viene que adentro todos los paquetes o en su caso cápsulas específicas digamos de esta solo de serían una de otro paquete de serían 2 de otro paquete como el de naranja de serían 5 cosas así yo vendo por unidades y por paquetes por paquetes así y por cajas como vino este que viene con una caja de ocho diferentes sabores de café de cápsulas ahí está toda la información respectiva bueno esto es más que estar hablando es de probar cada uno de estos sabores así que tranquilamente si es que desean solo probar yo les ayudo ya que dispongo ya que dispongo de de esta la coma expreso y tranquilamente en los comentarios dejen yo quiero yo soy de ecuador quito soy de tal sur centro o norte quiero probar tal sabor ustedes tranquilamente solo me compran la cápsula y usar esta máquina para tranquilamente hacerles probar esa taza esa cápsula de ese sabor digamos quieran probar el sabor de esta cápsula me la compra solo les cobro lo que cuesta la cápsula de ahí me acerco a donde ustedes para venderle una cápsula de esta o cuantas ustedes deseen llevo esta máquina hago un termo agua caliente y les les enseño cómo se puede ver con este producto hacer su tacita de café se lo toman ese rato mismo o se lo llevan y se lo calientan en su casa como quiera y tranquilamente me pueden comprar más cápsulas y yo les llevaré esto para hacérselas en persona o a su vez pueden comprarme este producto con todo dejaré en la descripción este producto y en el mismo playlist en la descripción misma de este vídeo y de la serie de estos vídeos habrá un playlist de todos estos productos de cápsulas de expreso sea este los diferentes sabores en este vídeo el próximo vídeo que voy a hacer por abriendo cada una de estas cápsulas probando con esta máquina y el vídeo que hice con esta máquina como a su vez los diferentes vídeos que he hecho con esta máquina ya que esta máquina funciona para las cápsulas de nespresso y a su vez como pone aquí para café molido y el café molido ha usado también el café de starbucks que en estos vídeos pueden realmente observar ustedes cómo funciona esta máquina en esos otros sabores y terminamos con el que es caja verdecita turquesa es un pique place roast lungo este también va a estar bacán mucho cafecito en mucha tacita mucha agua 110 mililitros de agua como vemos está cerrada estos otros sabores van a ser los que más se van a consumir o sea comprar son los sabores que van a comprar más la gente deja de mentirte en serio no sé la gente se va a comprar más es 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 Y ya Vamos a la capsa Como es el hongo Va a consumir casi todo el agua Que entra 113 mililitros de agua Chanchanchanchan Sabe que te trata mal Pero lo que pasa es aquí nos faltó 4 gramos 116 eso 112 ya otra vez hay ya 2 cargas eso oi 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 veamos que si sale espuma oi oi entre suave y medio la acidez Café y olor suave Café, acidez y sabor suaves Pongamos ahora el azúcar Nuevamente media cuchara grande de azúcar Cuchara grande de azúcar Veamos si sigo grabando Una hora con 21 minutos Lo mismo en olor Con azúcar Medio, digo, suave en todo En acidez En café Y en olor Un olor suave Eso sí, la acidez está entre suave y medio Un punto más hacia abajo del suave Pero está entre ambos Pero más cerca del suave El acidez Ya, ahora probemos Suave en todo Suave en acidez, en café y en sabor ¿Sí? Suave en todo Y bueno, eso sí en todo Ahora como les pongo Ya Como está el suelo Lo suelo Lo suelo Esto en una parte superior Porque está en un parito Lo suelo Lo suelo Lo suelo Bueno, el trapo de limpiarse Lo suelo Gracias.